Cuatro jóvenes mexicanas consiguieron medallas en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. Este es el México que nos enorgullece, el que nos gusta, el que nos inspira. Una medalla de bronce en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. Una medalla de plata en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. Este es un collar que nos dieron las niñas de Italia y esta es una medalla de bronce de la ECMO 2022. Es una medalla de plata de la Olimpiada Femenil de Europa de Matemáticas. La Olimpiada fue en Eiger, en Hungría, desde que empezó la pandemia. De hecho, esta fue la primera competencia que se canceló. Entonces, pues todos estábamos súper emocionados y pues muy felices de que sí se pudo lograr. Estas chicas no es que hayan empezado a entrenar en noviembre, sino que ya nada más para llegar al concurso nacional tuvieron que empezar en sus estados casi un año antes. Es un orgullo poder decir que nosotros representamos a nuestro país. Fue difícil conseguir el dinero para los vuelos para ir a Hungría y muchas personas que nos llegan en redes sociales hicieron donativos y también una aerolínea nos ayudó pagándonos los vuelos a Madrid. El ir al país y conocer como a todas las demás delegaciones de todos los demás países fue una experiencia que yo creo que es como irremplazable. Esta Olimpiada Femenil Europea es un esfuerzo para motivar a chicas a que participen. Les diría que es un mundo muy, muy bonito, un mundo en el que vale mucho la pena, no sé, quizás mojar los pies un poco. Hay muchísimas cosas por descubrir. Sí le diría a la gente que participe como en las Olimpiadas en sus estados. La Olimpiada cambia la vida de muchas personas en todo el país. Las matemáticas ayudan a entender mejor el mundo. Las matemáticas fueron mi refugio porque a mí desde el principio me costó hacer amigos y me costó abrirme a las personas. Y las matemáticas eran algo que me servían para poder sacar mi forma de ser como las personas. Y el hecho de conocer más a las matemáticas, de alguna forma me conocía más a mí. Pues desde aquí nuestras felicitaciones. Y eso, eso, esas son las mujeres fregonas y orgullosamente mexicanas.